Salto el calor que te da tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Más que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, hacer ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!